Voy a coger a Corky creo, ¿vale? Anda Irelia Uff, tenemos una mierda de AD, tío Va a subir tanto antes que a nosotros seguramente Me va a matar, tío Me va a matar Qué pena la torre, he confiado que la torre Le atacaría aquí en el trade, pero Eso es mala suerte, tampoco No se puede calcular ni por ella ni por mí He confiado en tradearla ahí por la torre Pero no ha salido, tío No me ha salido el toque de torre que yo quería Dios, el daño, chaval Hola Hola, ese daño Hola, ese puto daño, chaval Cago en la puta Yo creía que iba contra Ari, tío Hilario va abajo Hilario va abajo, tío Que si lo llevo a saber si me cojo al Beigar, tío Esto me va a quedar tir Bueno, voy a tirar la poción, pero me puede matar Me puede matar Ah, tío, no la mato, tío Cago en la puta Joder, tío Qué asco estoy dando esta partida Menos mal, tío Menos mal que se ha sobrado ahí, tío Se ha sobrado con el puto daño que tiene Bien, bien, bien Podría matarlo Bien, bien Bueno, ha salido bien al final Ha salido bien la jugada, tío Ha sido un 2x1 Va a venir Hilaria, seguramente Vale, bueno, está bien El problema es que no tienen mid Bueno, qué pena, tío No podía hacer más A ver si tiramos medio Que sería genial Bien Vale, me voy a bot Estoy llenando, capitán Estoy llenando, capitán Estoy llenando, capitán No, pero sí que estoy llenando No nos apetece No, 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 no No, no Ahí está Buen heraldo, tío Muy buen heraldo ese Muy buen heraldo Y vamos a Toto ahora Voy a guardear aquí para el rojo De puta madre, tío Una rotación de puta madre Ah, muere de mi prender De puta madre No, no, no No, no 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 Qué petardazo le meto Me ha metido, tío A la paya esa, ¿no? No van a poder encaquear ni Qué coño Fainteado esta tía Ya está, tío Cuidado, me he hecho el cuadra, tío Pero no va a caer Bueno, vamos a tirar torre Oh, qué pena Digi Que buena gestión del midgame, tío Cómo hemos recuperado el tiempo, tío La he hecho bien el Cain, tío Se nota cuando no tiene un jungla que intea El Cain la ha hecho muy bien Ya no tanto por ayudarme a mí Ni otras líneas Sino por el tiempo que ha llevado de la jungla Luego heraldo Y ya en cuanto ha salido Lo del midgame Que hemos matado a casi todos Era un frinazo Entre Olaf, Cain y yo La verdad es que la he hecho muy bien Pues nosotros nos hemos recuperado De puta madre también De puta madre Un 12-2-10 Íbamos, creo que 1-2 Al principio, o sea Y... Una locura, eh Y fíjate el daño, tío Hemos sido top damage De la partida Empezando 1-2 Fatal Fatal De farmeo también muy mal Nos has echado La Irelia nos ha echado de línea Después del play ese de la torre Un poco desafortunado Una locura, tío ¡Gracias!